saludando a Kevin David Bómez Gutiérrez del Museo Popular de Siloé hoy con una temperatura agradable acá en La Habana lo que ustedes ven allá son quemas de la zafra de la caña de azúcar si lo voy a decir este minuto si lo voy a decir en el Facebook desde La Habana en La Amada Cuba, si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en Facebook, si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en Quay desde La Amada Cuba en esta hermosa postal nocturna de La Habana continuamos contándole paso a paso desde La Habana cómo se ve esta magnífica ciudad de La Habana continuamos mostrándoles a todos ustedes cómo se ve la Habana acá en Cuba y la Habana cubierta y la Habana cubierta no